Una mañana de agosto los capitanes del pueblo al frente de sus mesnadas se alejan hacia Danero. Pronto la noticia corre por los llanos y los tesos. Los que barean la lana dejan la lana en el suelo. Las que vienen de los pozos posan los cántaros llenos. Acuden de todas partes menestrales y labriegos. Llegados frente a Medina se detienen en silencio. Quedan en pie solo muros calcinados por el fuego. Como algunos medinenses se afanen en los aleros, Juan Bravo picando espuelas se precipita su encuentro. Nunca olvidarás Segovia lo que por ella habéis hecho. Avanzan pasada rueda entre cardos polvorientos. Les queman del sol sus armas. Se levantan los vencejos. Padilla Bravo y Zapata van cabalgando parejos cuando surgen los pinares un grupo de caballeros. En nombre de Tordesillas venimos a vuestro encuentro. Si pronto no nos llegarais nos llegarán los flamencos que ya han querido llevarse la reina de su convento. Los vecinos les reciben con muestras de gran contento. Hasta la plaza han sacado morados pendones viejos. Y las mozas se han prendido el morado comunero sobre las mantillas blancas, sobre los corpiños nuevos. ¿Cómo vuelan las campanas al entrar los comuneros? Tras haberse concertado, Padilla y sus caballeros se dirigen al palacio que sirve a Juana de encierro. Nada os han dicho, señora, de la invasión de extranjeros. Ni del pechar implacable que han convertido en saqueo. Castilla tan presa estaba como vos en vuestro encierro. La reina nombra a Padilla general de sus ejércitos y le pide que la junta se convierta en su gobierno. Cuán gozosos abandonan a Juana los comuneros. Se aferran a la reina loca por no asirse ya a rey cuerpo. Loca estuviera la reina para juntarse a su pueblo.